El Senado rechazó las dos propuestas que Andrés Manuel López Obrador envió para cubrir las vacantes de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, argumentando que las aspirantes no respondieron con suficiencia necesaria a los cuestionamientos planteados. O sea, manda el presidente a dos cartas, dos mujeres, para que ocupen lugares que han dejado vacantes otros que él sacó y ahora pretende meter a dos personas que no dieron el ancho, vamos a ponerlo de esa manera. Para el presidente la capacidad no es importante, empezando por la de él. Entonces yo creo que es congruente, ¿no? Manda dos cartas que no jalaron.